Actualmente los cambios en el clima y la contaminación afectan el medio ambiente y autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales tratan de crear conciencia en la población sobre la destrucción de la capa de ozono, así como del medio ambiente en el país. Es un problema ambiental que tiene una connotación mundial, porque cuando hablamos de problemas de atmósfera, de aire, no existen fronteras. Entonces hay una preocupación aún mucho mayor porque las emisiones que hagan países como Honduras, Nicaragua o Centroamérica o los del hemisferio norte como los industrializados, significa que son contaminantes atmosféricos que son circulados por toda la tierra y no exclusivamente del que los produce. Entonces por eso es un problema ambiental de mucha atención. El trabajo para crear conciencia en la población sobre la problemática actual del cambio climático se trabaja desde diferentes ángulos. Nosotros actualmente con el proyecto del Fondo de Actuación hemos estado trabajando fuertemente con la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la ejecución de proyectos de disminución de los impactos del cambio climático en barrios y colonias vulnerables, específicamente en las colonias Campos Cielos, San Martín, Fuerzas Unidas, Puyo, Cantarero López. Una serie de proyectos a manera de medidas piloto para que la Alcaldía Municipal vaya desarrollando experiencias concretas para la formulación de proyectos de infraestructura que permitan a las comunidades volverse más resilientes a los impactos del cambio climático. Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente está realizando varios proyectos encaminados a la concientización de los actuales problemas que se viven en el medioambiente en cooperación con la Alcaldía Municipal así como organizaciones internacionales. En Notifidis le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Ludin Durón. Les informó Efer Guevara. Les informó Efer Guevara.